¿Por qué traes eso así? Lo siento. ¿No sabían que sus protegidos continúan peleando? No pueden seguir así. Porque si no... Si no, ¿qué? Los mandaré directamente al infierno. Cuidado. No lleno, espera. No es justo que golpees a tu enemigo. ¿Ah, sí? Entonces... ¡Alto! Oye, ¿quiénes son esos dos emplumados? Somos sus ángeles guardianes. Y venimos para conducirlos. Conducirlos por el buen camino. ¿Qué? Firmen. No, déjame hacerlo. ¿Qué es eso? Es un contrato de conciencia para su beneficio. Nosotros, Piff y Hércules, denunciamos a nuestras disputas, pleitos, riñas y demás actos agresivos. ¿Ah? ¿Ah? Están locos. Eso para nada. Escuchen. Si lo firman, ganarán su estancia en el paraíso. No, no. Estar en el paraíso. ¿Qué piensas tú? ¿No está mal? Firmaré. No, no, no. Yo primero. No, yo primero. Si no... A ver, inténtalo. No discutan ni firmen. Déjenme decirles, amigos míos, que ese comportamiento no es digno de un ángel. No hay contrato. ¡Alto! ¿Qué no tienen vergüenza? Como ejemplo, que Hércules firme primero. De ninguna forma. Usted primero. No tú primero. Tú primero. No, usted firme primero. Después yo. Pero siento que tendremos problemas. Ay, sí, ¿verdad? ¿No me ensanó? A mí, gracias. Parece un algodón de dulce. ¿Y cuánto aire fresco? En todo el paraíso. Todo luce increíble. ¡Ay! Solo que hay algunos agujeros. ¡Ay! Ay, es que a Mércoles parece un sueño. No, estamos en el paraíso. ¡Bienvenido! Gracias. ¿Son nuevos? Sí, sí, estamos de paso. Está bien. Pues tendrán que sujetarse al reglamento del paraíso. ¿Queda claro? Sí, 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 sí. ¡Entonces circulen! ¡Ah! Es muy cómodo el auto. Sí, y moderno. ¡Cuidado! ¡Ay! Estos jóvenes son unos locos. Y serán jóvenes eternamente. ¡Nay! ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? Es que está pasando un ángel. ¡Oh! ¿Y ahora qué es lo que sucede? Es solo un pequeño incidente mecánico. Pero lo arreglaremos. ¡Oh! Debe ser la vela. Pero tú no sabes nada de mecánica. Déjame hacerlo. ¡Oh! Sobra, sobra. Ya está. Es un juego de niños. Ya funciona. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! Así que usted es el jefe del paraíso, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ajá! Veo que tiene mucho aire. Aquí en su oficina. ¡Ah! ¡Una barra! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Píntame angelitos negros! ¡Jejeje! ¡Ah! ¿No fue gracioso? ¡No, no, no, no! ¡No, oiga, pero...! ¡Ay! Vaya, ya no puede uno divertirse en el paraíso. Para que no le digan, para que no le cuenten, aquí están las únicas y originales aureolas del cielo tipo oriental. Vea que bien le queda esa aureola, señor. Ah, sí, pero no tiene una talla más grande, señor, porque esta me queda chica. Ah, no se preocupe, que aquí tenemos de todas las tallas y colores. Esta está muy grande. Tal vez una más chica. Pero ese color no me gusta. Tal vez un color más bonito como el amarillo con motitas. No, no me gusta. Una roja. Este color es agresivo. Tal vez en forma de estrella. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Oiga! Palomitos a volar. ¡No! ¡Ay, esto es muy aburrido! ¡Mmm! Oye, ¿qué te parece una riña? ¿Eh? ¡Eso me gusta! ¡Ya! ¡Ya vayan! ¿Por qué? Hay que respetar los buenos modales. Oigan, ¿ya olvidaron lo que pasó el otro día? Ah, no, se los vamos a recordar. Muy bien. Oye, oye, espera. No tan a prisa. ¿Por qué razón? No veo por qué de ser yo el que comience a golpear. Sugeriría que invirtiéramos los papeles. Muy bien, mi querido colega. Como usted quiera. ¿Listo? Sí. Ah, sí. ¡Ah! ¡Eso es trampa! Toma, toma. ¡Qué bien escribaste el golpe! ¡Te felicito! Estimado colega, ¿por qué hiciste eso? ¡Me lastimaste! Bien hecho. Mi gallo es el perro. Ni pensarlo. Ese perro tiene cara de bobo. ¿Ah, sí? Pues toma. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Les golpisco la nube! Aureolas, compren sus aureolas, aquí las únicas, ¿eh? ¿Qué sucede? ¡Eh! Los expulsaré del paraíso. Pero no hicimos nada. Claro, nosotros somos más buenos que el pan. ¡Ah! 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 ¿Y eso? Esta manzana no sabe bien. ¿Cómo es posible? ¡Ah! Le advertí que no era una buena manzana. Oh, pero ella no tiene aurora. ¡El fruto prohibido, cielos! ¡Comido el fruto prohibido irá al infierno! ¡Oh, no! Creo que irá al infierno. Mejor me marcho. Y después de mí, el diluvio. Nuevamente, salida del paraíso. ¡Ay! ¡Ay! Oye, Pip, parece que va a llover. El cielo, se está nublando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, amigos! Gracias por la visita. No hay nada como estar en casa. Sí, y lejos del infierno. Nos podremos pelear tranquilamente. Y no habrá nadie que nos esté vigilando, ¿verdad? Hola, somos sus demonios. Firmen esto si les interesa. ¿Qué es eso? Es un pacto con el diablo. Si se pelean hasta el fin de sus días. ¿Listo? Ay, qué falló en esto. Pi, 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 pi. No hay nada como estar aquí. Que todos harán gozar. En la isla del tesoro, debajo de un farol, más allá de donde nace el sol. Como perro y gato, mil problemas y aventuras tendrán Y Hércules, plomeando siempre por el mundo andarán Y travesuras uno al otro se harán De cabeza todo pondrán Y Hércules, pipapú, parcibe igual Con sus juegos nos harán disfrutar Y Hércules, pipapú